¡Aquí está el ronco, una gran calcilla! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Ser presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando malletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro baldes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. Don Antonio. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Cirote, con toda la pata. Sí, sí, todo bien. ¿Qué voy yo a decir? Esa yegua es un caballo, ¿no? Esa yegua es caballo, ¿no? No, es una yegua iberoamericana. Ibero, ay, qué bonita. Sí, sí. Se le puede decir vero, nada más. Se le puede decir vero, si no importa. Eh, Toñito, lo ando buscando como... ¿Qué le puedo servir? Y ahora, qué situación, ¿verdad? Que ese... Ay, tiene un malo, ¿verdad? Todo, todo, está... Miren, dígamelo a mí. He tratado de conseguir trabajo y con el trabajo que cuesta conseguir trabajo ahora, ¿qué cuesta, verdad? Pero hay mucho trabajo. Aquí hay muchas caballeritas. Sí, pero es que yo, bueno, ya usted sabe que uno... Ahora, y a eso me dijo Toriel que fuera a coger cabello. Puso una ladera, aquello malísimo, ¿verdad? Y todo eso. Y está duro ahí. Y después hay un montón de moscos ahí. Bueno. Yo ya le digo para los moscos. Dígame una cosa, usted no me podría prestar 50 mil colones. ¿Cómo? 50 mil colones. Ah, no, 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 no. Yo guarde, yo no presto plata y menos... Hola, buenas, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Don Antonio. Sí, señor. Ya terminamos allá, ya le dimos de comer a las gallinitas. Tenemos... ¿Qué más podríamos hacer? ¿En qué le podemos ayudar? Bueno, yo pienso que... Disculpe, muñeca. Mi nombre es Emeterio, para sentirte. Mucho gusto. Y la tuya, ¿no? No, ella trabaja conmigo. Es una muchacha muy eficiente, muy empunchada. Yo pienso que... Estabar en el entorno de mi corazón sería como el láctico que rompe mis energías y sería el hombre propio que llegase a un nivel autodefensivo que no podría decirte nunca, nunca, de desprecio, porque son la mujer ileal. Te lo digo peladamente así, con todo el respeto. Sí, 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 no, pensé ya... Pero... Si ya terminó de... Si gusta, le preparamos al muercito. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, claro. También me envía a mí un bocadito. Bueno. Bueno, ya... Mira, ¿sabes una cosa? Yo ando en guitarra ahí. Me gustaría... Yo soy... Yo soy artriz. Ah, ¿cómo es? Artriz. Artriz. Artista, artista, ¿no? Artista. Artista, sí, sí. Sí, sí, sí. Artista, una mujer. Artista, una mujer. Sí. Y me gusta la guitarra. Ah, ¿de verdad? Y ella ahora para cantar en la canción, porque si usted pega, la mete en un video. Como un video. ¿Es todo un artista? Claro, gracias a Dios. Y yo, una que estuve ayudando fue la Toña. La hermana, la toya. La toya. La toya. La toya de Jackson. Bueno, me gustaría que acelerara usted también. Bueno, vean, un poquito de arrocito, frijolitos, un huevito frito, platanito maduro, un fresquito, ¿eh? Si hay leche, pues un poquito de leche. Usted se metió luego. Usted se metió. Bueno, y déjale un gallito también, no hay problema, con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vaya. No, si hay hígado, ¿todo? ¿Todo usted? Sí, trabaja aquí. Lo que pasa es que hay como uno, con estas, este, calamidades, ¿verdad? Ah, Álvaro, me atoño. Sí. No puede, no, 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 oye, pero si ahora, yo para estar, no. ¿Sabe una cosa? A lo que he llegado, usted vea, yo tengo un televisor, que es el televisor, veo usted un artista, una muchacha, casi puede saludar, un televisor, lo estoy rifando. Que está, vea con el perro, vea con ese perro. Lo estoy rifando, el televisor, por la situación. Ese televisor, yo lo, hace una religia, porque mira que chunche, más bueno. Televisor a colores. Sí, pero tiene que ser como muy inteligente, porque ahí. No, en serio, es que eso te dijo, bueno, a ver si usted me compra un numerito, yo voy a mandar un numerito, ¿sabes? por lo menos, para que me ayude en eso. Ah, no, 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 yo sí le compro, pero tiene que ser este. Calidad, es calidad. Porque usted sabe que tiene que ser, que no va a ser que. Y me dice la abuela a usted, que estoy dejando este listo, además. Sí, sí, no, yo le ayudo con mucho gusto, en eso sí le puedo servir. Gracias, Antonio, voy a ir a policiarla por algún lado. Bueno, voy a ver, voy a ver si, se lo voy a pedir plata a estas horas. Y uno trabajando y policiándola, y ese hombre pidiendo prestado. Don Carlos, dale ahí a comer a las gallinas. Uy, qué lindo que estás. Qué bien, ahora, a ella hay que darle el concentrado, que se le da en la mañana y en la tarde, y cepillarla, bien cepilladita, y ya quedamos listos por... Chinearla, sí, uy, sí, está muy lindo, yo estoy muy feliz de estar aquí, estoy aprendiendo un montón de cosas, me encanta este lugar, está muy lindo, sí, muchas gracias. Muy buenas, ¿cómo está? Dispensio, ¿verdad que usted es don Carlos? Sí, para servirle. Mucho gusto, yo estoy emeterio, ya te se la conozco, ¿verdad? Hola, sí. Si tus ojos hablaran, me dirían, te quiero, yo te decía, te recibo en mi corazón, que te adapte, y te anivela el mismo sentimiento amoroso, de una persona que te persigue, ¿verdad? Ay, qué lindo, le hablo. Muy lindo, sí, gracias. Con permiso, los dejo. la dejé, precisamente, es cosa de hombre, que te voy a hablar, el asunto, soy este, trabajo con usted, me perdona, pero es que, me tira palillos, como hoy, pero yo con todo respeto, ¿verdad? Claro que sí. El asunto es este, tengo un problema, una platilla que me deben gente, que le debe intereses a uno, y ya me recomendaron, que tal vez usted me sea, un prestarito, es pequeñito, nada más, pero yo me prestaba unos, 70 mil pesos, se ocupa. La verdad es que yo, no acostumbro a prestar, y, yo a usted no lo conozco. Precisamente, por eso le digo a usted, porque los que me conocen, tampoco me prestan, es como una placa que hay, ¿verdad? Ah, sí, 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 ahora está muy duro. Todo mundo le dice lo mismo a uno, si hubiera venido ayer, es una desconfianza con uno, y todo eso, ¿verdad? Como si uno fuera un tramposo, no sé, no sé que le han agarrado con uno, hagamos una cosa, le vendo un numerito, porque estoy, estoy reforzando un televisor a colores, pero, es la última, la última tecnología que ha habido, ¿verdad? Bueno, eso tal vez si le podría cooperar. Un numerito, yo le mando a una muchacha un día, eso para que le come. Claro que sí. Porque va a hacer una empresa, que se llama, Rifolaga, Rifolaga S.A, que es de Rifas. De, de Rifas. Sí. Ok, ahí me manda el 03, si tiene. Voy a ver. Ok, don Emeterio, mucho gusto. Bueno, encantado, mucho gusto. Bueno. Yo soy, ve, así es la cosa, ¿verdad? Ok. ¿Puedo ir por aquí? Claro que sí, por qué pasa. con permiso. Aquí está el tronco de Gerard Castillo. Ah, muchacha, sí, a mí me gustaría que usted trabajara con yo. ¿Cómo le va yendo con don Carlos? Muy bien. Muy bien, estoy feliz, fascinada. Pero usted es una muchacha que fue, también con su físico y su inteligencia que le veo a usted, usted puede trabajar como, también puede trabajar con don Carlos, pero yo tiempo aproveché la oportunidad de trabajar con mi empresa. Mi empresa mía se llama Rifóloga. Rifóloga es que se hacen rifas de cosas muy valiosas, ¿verdad? Al menos yo estoy rifando un televisor a colores, ¿verdad? Qué interesante. Esa gallina está toda contenta, porque ella en la cena nació el gallo. Entonces me gustaría cantar la canción para que usted oiga. Esta canción se llama El Samuel, ¿verdad? Tiene una historia donde el Mediterráneo le va a feo con él, y se va a entre un guindo y todo eso, ¿verdad? Porque a mí me gusta otra muchacha que le llama El Guindo. Bueno, entonces pues hablamos, ¿verdad? Es un hombre muy enamorado. ¿Ah? Es que tus ojos se ilumbran al máximo nivel de tu mirada, y es donde se adaptan las cosas que uno quiere conducir a una mujer tan hermosa como usted, que siente uno las bases principales que se adaptan al mismo nivel de una persona que dice, ¡venga mis brazos! La escucho, la escucho, la escucho. En la quebradilla donde vive Silvia, estaba Camila, la hija mayor, metida en el agua, aporreando ropa, sus largas en aguas, ella se arrolló, yo andaba cortando bejucos en la ronda, que pa' hacer canastos, pa' coger café, y donde vi a Camila, peor que en minifalda, tras de un heliotropo, quieto me quedé. Le amarré el hocico al perro carbonato, pa' que el condenado no fuera a ladrar, que no fuera a espiarnos la joven Camila, y al hijo de mamá lo fuera a pintar. Me tiré de panza, tras de un heliotropo, y donde vi a Camila, yo pude observar, que si se ha agachado eso, si no les cuento, pero de mi acuerdo, me suelto a temblar. Yo ni pestañaba, pa' no perder tiempo, como hipnotizado me encontraba yo, pelaba los ojos como dos pesetas, y sintía un calambre de gran emoción. Yo me estremecía, y paraba el resuello, y ya cometía una barbaridad. Pero sería el diablo quien me quemó el rollo, y la parte triste les voy a contar, cual fue mi desgracia, que entre el heliotropo, junto a mi cabeza, había un gran panal, que no me dio chance, ni de eso vaquearlo, y un fuerte avispero, me hicieron brincar. Me quedé enredado, entre una piñera, todo rasguñado, deseaba gritar, y pa' tu Efe Milla, yo salí rodando, y en una gran peña, dejó un pa' obviadar. Pegué las narices, en un pico de piedra, lambas horcadientes, allí la dejé, que descuartizado, y me sacó una pata, por la gran hazaña. Jejeje, de ver un Samuel. Es la dejo mi amistito, ya luego. Hasta luego. Jejeje, la dejo. Ay, Diosito, qué lindo día, Dios mío. Hola. Ay, déjeme, Eterio. Cómo me levó, Paulita. Bien, hágase, me paré a este ladito, no ve que estoy aquí, con las florecitas, estamos todas. cómo me le ha ido. La conjunté con las flores. Ay, muchas gracias, pero usted siempre tan piropero, ¿verdad? Me conté que tengo novia. ¿Cómo así? Cuénteme. Una muchacha que trabaja donde don Carlos. Ajá. Ah, yo la he visto, una de colochos, muy linda. Y desde que me vio yo, fue como un flechazo al corazón que sintió ella. Ay, Eterio, pero eso es lindísimo. Y ahora, ya se pegó que quería oírme cantar, y que esto, y que el otro, y usted sabe. Ay, y le cantó a ella. Voy a cantarle en este momento. Le va a cantar, y a mí no me va a cantar nada. Me gustaría cantarle también, pero oiga, pero no le cuente a ella, porque eso sí, puede ser felosa, ¿verdad? Ay, no, Dios guarde. Y ya cuando yo me comprometo con una mujer, ¿verdad? Tiene que ser fiel, ¿verdad? Un corazón fiel. Siempre fiel. No se puede jugar con las mujeres así como así. No, no jugar con los sentimientos, ¿verdad? No, no hay que jugar. Es muy bonita, la verdad también. Ay, muchas gracias. Pero ya, pero en el corazoncito nadie. Se quedó alerta conmigo. Es que en el corazoncito nadie manda. Nadie manda. No, el corazoncito se manda solo. No, sí, así es verdad. Bueno, le voy a decir una cosa. Estoy con una empresa que se llama, que se llama Rifóloga S.A. Rifóloga S.A. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es de rifas, de rifas cosas. Va y se alista usted, alista para que se ponga bien. Anda muy bonita, pero anda muy ejecutiva. para que me ayude a vender números. Usted sabe que cuenta conmigo siempre. Un abrazo, meterio. Que Dios me lo acompañe. Yo le hubiera visto la otra. Ay, Dios guarde, Dios guarde. Chao, chao. Lala, ese meterio, Rifóloga. Ay, Dios mío, saca cada cosa. ¿Qué será eso, Rifóloga? Bueno, voy a hacerle caso. Voy a irme a cambiar, a ver cómo está ese negocio. Vamos a ver. La ocasión es muy fresco. Sí, bastante. Vieras el frío que hace aquí a veces, más que todo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué haces? Ay, muy bien, por dicha. Vieras que es que nosotros venimos de la empresa Rifóloga, y andamos, S.A., ¿verdad? Rifóloga S.A., es que eso es un nombre nuevo. Y vieras que andamos vendiendo un numerito, mil colones, para un televisor, a la última, moda a color. ¿Y cuándo la rifa? Mira, es como para la otra semana, espérese, ya le digo, sí, para la otra, el otro domingo, juega. ¿No les parecería? Comprame un numerito. Es que, de un televisor, hoy en día, colores, ¿verdad? Y última tecnología, no cualquiera, y está muy barato el número. Claro, está muy barato, sí, claro, le compro uno. Ok. ¿Y si no le da última tecnología? No, no, yo sé que es de última tecnología, colores y todo, imagínense, entonces, sí, entonces, bueno, aquí está su numerito, gracias. Gracias a vos. Sí, ya le voy a, voy a darle su numerito. Ay, que tenga una linda tarde, muchas gracias, tal vez, y mucha suerte, ¿verdad? hasta luego. Hasta luego. Muchacho. Sí. Venga acá, vea. Dígame, ¿en qué puedo ayudarme? Usted me ayudaría a comprarme un numerito, es para una empresa que se llama Rifóloga S.A. Rifóloga S.A. Sí, ¿qué le parece? Solo cuesta mil colones. Ajá, ¿eso es nuevo? Sí, está nuevo, rifamos un televisor a color última tecnología, está muy, 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 muy bonito. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Uy, muchísimas gracias por colaborar, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál número le parece? Y deme así a gallo tapado, cualquiera. ¿Gallo tapado? Sí. Uno. Solo uno, muchacho. Pruebe la suerte. Bueno, el que no riega no gana, ¿verdad? Exactamente. Regálame dos. Claro, ¿al gallo tapado? Sí, así siempre. Mucha suerte. Ah, no, muchas gracias, estamos bien. Muy amable. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Yo soy Jonathan. Jonathan, claro, yo se los voy a apuntar aquí. Claro, estamos apuntando aquí lo bonito del lugar. Sí, aquí es muy bonito, este lugar está precioso, sí. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Mira, las flores. Ale. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien, Ale, siéntate. ¿Cómo le fue a usted con la venta de los números? Mira, excelente, ¿qué te puedo contar? Ay, sí, qué montón. Ay, mira. A la gente le gusta mucho esa idea de la... Claro, ¿cómo es un televisor de última tecnología? Por supuesto, ¿quién no va a querer un televisor de esos a colores? Eso ya ahora es lo último. Claro, hay que ayudarle, hay que ayudarle a meter. Sí, yo creo que esta vez, ¿verdad? Él está haciendo las cosas viendo andas de vago por ahí, metiéndose en chanchullos y esas cosas que es muy normal en él. Esta vez como que quiere trabajo y todo, y nosotros le podemos ayudar por eso. Sí, claro. Mira, nunca es tarde para enderezar los pasos y tal vez a él ya le llegó la hora de enderezar. ¿Usted cree? De yo creo y no andaba enamorado detrás de yo, por ahí escucho unas cosillas ahí. Él es un caso terrible, dice que está enamorado, me cantó una canción, está muy inspirado, sí. Bueno, ya vos sabes cómo es, mira, vamos a buscarlo y le damos la platilla porque se va a poner todo contento el hombre. Yo lo miré por allá en el pajo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos, vamos. Vamos. Aquí está el ronco de veras cañil. Mira, chiquilla, les cuento, ahorita Emeterio nos viene a venir porque nos tiene una sorpresa. ¡Ay, ya llegó! Es que ustedes aparecen de la nada. ¡Qué bonitas que las veo! ¡Ay, gracias! Oiga, si la soledad tuviera corazón y el viento tuviera niveles antiairiosos, serían como las flores que se derriten entre los jardines de las flores. ¡Ay! ¡Qué piropazo! ¡Qué piropazo! ¡Qué romántico! Parece romántico en vez de romántico. Oiga, muchachas, ¿vieron cómo se tiran esos? ¿Vieron cómo se tiran esos muchachos? Se va a tirar, pero usted no sabe, Sara estaba viendo un muchacho. ¡Ay, no! Si hubiera traído un calzoncillo, me hubiera tirado. ¡Ah! ¡Es que hubiera traído calzoncillo, no calzoncillo! ¿Qué pasó con Alejandra? ¡Ay, se me olvidó contarte! Alejandra, como ya estamos en vacaciones, el abuelito llegó para llevárselo a una finca, entonces anda vacacionando, entonces no va a venir. Pero aquí están ellas que nos van a ayudar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Fue chiquito! ¡Sí, ya casi los venidos! ¡Vean, ahí tenemos una rica! ¡Jálenme ver! ¡Vamos! Quizá nos coja. ¿Por qué nos coja? Sí, claro. Sí, sí. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas! ¿Vamos a encontrar un numerito? ¿Quieres que andamos vendiendo unos numeritos para una rifa? Es un televisor de alta tecnología. Color, pantalla plana. Bueno, es lo último. ¿Cuánto? Bueno, este, están dos mil colores. Se dio un poquito caro, pero ustedes saben. Pero está bien. Para el TLC está súper bien. ¿Usted me compraría uno? ¿Pantalla plana dijo? Sí. Última tecnología. Sí, me compró un buen bonito. ¿Cuál era un mil ayer? Este, es que, bueno, con la inflación usted sabe, todo sube. Todo sube. ¿Todo sube, pero...? ¿Es pantalla plana, sí, ya? Sí, sí, ya colores. ¿Cuál número le dejo? ¿Cuál número? Seco el qué. El número 13. ¿Cuál número es 13? El 11. Bueno, está bien. Vamos a darle el número 13. ¿Cuál es su nombre? ¿Aquí está? Carlos Paniagua. Ay, muchas gracias, que tengo una linda pate. ¿Y usted? El 29. No se va a arrepentir. Yo sé que usamos por el canal, no sé por qué, pero yo veo que usted con ese número 13 va a ser. Sí, le tocó un buen número. Sí, que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. No se van a arrepentir. Muchas gracias. Espero que así sea. Pásensela. Chau. Yo sé que ustedes se lo van a pegar con el número que me van a dar. Chau. Buenas, saludos. No, nos estamos yendo súper bien. Y es que un televisor alta tecnología. Qué tonta, ¿verdad? Estoy pensando en un pensamiento raro. ¿Por qué no llegan esas muchachas a la gama? ¿Será que no han vendido nada? ¿O será que? ¿Qué pasa, verdad? Ojalá que vengan esas gongerías. Estoy desesperado por ver la platica. ¿El Metirio? ¡El Metirio! ¡Hola! ¡Ahí! Le tenemos toda la tición. ¡Ventimos todos los números! ¡Todos! 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 ¡La platita! ¡La platita! ¡Ya! ¡Le traigo una platita! ¡Miren! Ustedes son el encanto de la primavera que buena entre los aires al sentido común de los intervios que son las que llevan a lo más sordo y profundo y encegando las miradas de tanto admiradores que se deduce en lo más bello de la mujer que es el pensamiento y lo hígado del cuerpo humano. ¡Pero usted es poeta! Yo por naturaleza he tenido esta gracia de decirle a la mujer mis improbios de lo que siento, ¿verdad? ¿En serio? ¿El número se juega muy? ¡Uy sí! ¡Están jugando, muchachas! ¡Vamos a ver en la radio! ¡Vamos a escuchar la radio! ¡Vamos a ver quién se lo pegó! ¡Vamos! Ok, continuamos con la lotería nacional y vamos con el segundo premio el número 32 525 y ahora sí se viene el premio mayor de la lotería número 13 el 13 el 13 el 13 ¡Sí! ¡Raúl se lo pegó! ¡Se pegó Raúl! ¡Va a seguir el premio! ¡Porque ya se lo pegó Raúl! ¡Si, Raúl! ¡Se pegó el televisor en pantalla plana! ¡Última tecnología! ¡A color! ¡Se me pone una cosa aquí, pero! Última tecnología ¡Y los otros es talona! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cómo! ¡Sorpresa, verdad! ¡Sorpresa! ¡Uy, qué nocio! ¡Me imagino ver ese televisor! ¡Y él está ansioso porque pegarse ese televisor a color! ¡Sí! ¡Ya fue! 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 ¡Ya fue la suerte, fue! ¡Yo se lo mentí! ¡Yo le dije a usted se lo mentí! ¿Qué traje ahí? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El de la rifa! ¡Eso es el de la rifa! ¡Se enoja de indignación! ¡Pero qué es esa porquería! ¡Porquería no! ¡No era que era tecnología última! ¡No era tecnología plana! ¡No hay tiempo a nos hacer lo mismo! ¡Y a color! ¡A color! ¡No deja a colores! ¡Quiere claro! ¡Pintado! ¡Sinvercuestado! ¡Pintado a mano! ¡Usted todo el tiempo hace lo mejor! ¡Es todo el peseta que vamos a decirle a la gente cuando lo vea! ¡Es una sinvergüenza! ¡Es ninguna sinvergüenza! ¡Qué es caro! ¡Esto es un robo! ¡Un robo! ¡Ey! ¡Es de última tecnología! ¡Por favor! ¡Qué es caro! ¡No, no, no! ¡No me caíste! ¡Ahí vienen los huevos! ¡Ay! ¡Qué vergüenza como usted! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo? ¡Un momentito! ¡Hoy miró un televisor de colores! ¡Y pantalla plana! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Él nos engañó! ¡Nos engañó! ¡Por favor! ¡Se llama a serio! ¡Déjenme hablar muchachos! ¡Hasta que les hemos dejado! ¡No los coge el cielo! ¡Es una equivocación! ¡Es una equivocación! ¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una de pantalla plana materio! ¡El primer día que se vendieron unos números! ¡Dice que es color y pintado a mano! ¡¿Cómo que tres salonarios! ¡El primer día que se vendieron unos números se les dio a ellos! ¡No lo cuidabas! ¿En cuánto se los vendió? ¡A mil! ¿Y por qué a mil? ¡Porque era dia negro ese día! ¡Ah! ¡Dia negro! ¡Qué bárbaro el misterio! ¡Qué bárbaro! ¡Esto, no hombre! ¡Esto parece...! ¡Eso es una joya! ¡Devuelvan el dinero! ¡Una cosa! ¡Devuévalen el dinero! ¡un momento! ¡Que haga una triangular! ¡Ay! ¡Ahora lo pise hiçbir día en la mitad! ¡Dios mío! ¡Una triangular! O se van al refechaje ¿Cómo que al refechaje? ¿Mi parrilita? ¿No es? ¿No tiene gente adherente? ¡Ey! 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 ¡Cuenta el tiempo! ¡Vamos a la brana para que les devuelvan dinero! ¡Eso es claro! ¡Eso es claro! ¡Jeje! ¡Aquí está el hongo de Jerón Carrillo! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente, y vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro baldes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. ¡Gracias!